Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin, señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor, me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica, sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien conmigo. Señor Kennedy, señor Kennedy. Cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro, santificado, Lord Saddler. Así que me la entregará. ¿Verdad? ¡Jamás! Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa, ya que han elegido morir. ¿Leon? No te separes. No te separes. No te has oído. No, mire. ¡Le saludo, señor Kennedy! Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, ¡preocúpate por ti! ¡Corderito infío! ¡Templanza, niño! ¡Asdlí! ¡Espera! ¡Mierda! ¡¡Gloria a las plagas!! Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Eila. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leon. Sabes que no hablo de eso. Déjala, chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? No. No. Tres no. Tres no. Tres no. Tres no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú también? Tener miedo es normal. Pero no huyas. Debes afrontarlo. Saldremos de esta. Juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias. ¡Lyon! ¡Escaleras! Atrás. ¡Muerte! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡ levels de fuego! ¡Muerte! 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 No voy a huir Espérame, Leon ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Aguanta! ¡Pensaré en algo! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Espera! ¡Te sacaré! ¡Eh! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Ashley! ¡Mierda! Bueno... ¿Qué hay del ámbar? Perdón, aún nada Pero mi ayudante Sí que ha estado bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que podrás controlar A tu sabueso Es buen chico Es buen chico Predecible Bien Haz lo que quieras Pero no te quejes Si al final te muerde ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Espérate! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ashley! ¡Leon! ¡Para! ¡No! ¡No te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! Por favor, continúe. ¡No! No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor, por favor. ¡Mapita! ¡Aquí nos despedimos, señor Kennedy! ¡No! ¡Ja! Aguanta, Ashley. Te encontraré. Miserable corderito, tu sufrimiento cesará, tal y como ha cesado el de nuestra Nodair, quien acaba de unirse a nosotros en comunión, y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre. Mi fiel discípulo le mostrará el camino. Bella, otorga a estos niños perdidos la salvación como desees. Te haré un descuento. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la Princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh! ¡Era mi lanza! Vale. Vale, hay prisa, no pillo. Después de ti, insisto. Qué caballeroso. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. Contigo siempre es así. ¡Suspenido! ¡Muy a por uno! ¡Sanelyck! ¡No me jodas! ¡Állame! ¡Frena! Cake! ¿Qué has hecho? Salta. ¡Oye! ¿Luis? ¿Me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas Salimos de ese infierno El aire fresco nos está llamando Por fin Si hemos llegado hasta aquí Significa que estamos casi... ¿Casi qué? ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas de pasco Cosa fácil Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor con cuchillos No está mal Solo estamos calentando, novato Basta de juegos, novato No has cambiado en absoluto Menuda decepción No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley ¿Sabes? He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La mente cambia, ¿no? Fuiste un caballero Don Quijote La torre del reloj Aguanta, Ashley Respeto Su fuerza de voluntad Señor Kennedy Sin embargo Me temo que se acabó Expulsad al intruso ¡Pasli! Y así He entregado a la chica Como prometí Dile a nuestro señor Que no se olvide De la lealtad de su siervo Ramón ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de... ¡Zahora es demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú baton! ¡Incivilizado! ¡Y... ¡Salvado! Permítame enseñarme El poder que mi señor me ha acordado El poder de Dios Todo está listo El último acto Mierda ¿Buscas algo?